Música Producciones Estudio TV Chan Presenta el siguiente programa gracias al patrocinio de Industria Panificadora La Vienesa Sanatorio Rosales Flores Librería San Miguel La familia de Librería San Miguel estará siempre para brindarle lo mejor de lo que usted nos solicite Solamente encamine sus pasos a Librería San Miguel frente al Parque La Unión Y nosotros estaremos para servirle con todo el producto que usted requiera Recuerde, siempre estamos para servirle En Industria Panificadora La Vienesa Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para darle el mejor producto El pan que le alimenta, el pan que le sustenta, del horno a su mesa Del horno a su mesa, el pan de la Vienesa, el pan que le alimenta, el pan que le sustenta, la Vienesa En Sanatorio Rosales Flores tenemos todo un equipo de profesionales al servicio de la salud de usted y de toda su familia Recuerde, en Sanatorio Rosales Flores, su salud siempre será prioridad Producción y la Vienesque Producciones Estudio TVN Le acompañan sus hijos con mucho cariño, a quienes ha llenado de múltiples satisfacciones. Algunos se encuentran en Totonicapán, otros no, pero tuvimos el inmenso placer de poderlos saludar. Don José Alberto López Aguilar, tiene el privilegio de haber procreado 13 hijos, tiene 19 nietos, 22 bisnietos y 3 tataranietos. Es un verdadero placer presentarlo a usted, amigo televidente. Don Alberto López, usted llega a 100 años de edad. Es una bendición llegar a esos años. Esa es. ¿Cómo se cuidaba usted de joven? Ah, Dios, yo me cría muy triste, muy pobre, lo más pobre que se mire. Nada, nada, nada. Realmente cuando yo crecí con mis abuelos y mamá, porque nos echaron la calle allá a la casa de mi papá, y ya no nos puede ver. Ellos no aguantaron, mis abuelos, Cruz, Manacleta, no querían que salieran con mi mamá, porque ellas lavaban la ropa y los tintes, es una tinta que venden a costa, no sé cómo se llama, Aquellos que venden antes, esas catarinas, entonces, eso es lo que ponen, la mayor gente antes, entonces ponen, ahí sí queda algo blanco, algo más maradito, no sé, pero ya hay manas de los lavadores. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Las banderas. No me tiene. Esa es, no, no quería salir, mi mamá de la casa, pero mi papá ya no quiere estar ahí, no se mire ahí. Don Efraín López, el hijo mayor de Don Betío, como cariñosamente le decimos, va a enviar su saludo al pueblo de Totonicapán. El pueblo de Totonicapán es un honor para, para mí, poderlos saludar. ¿Qué recuerdos especiales? Porque estos 100 años son de muchos recuerdos especiales, pero ¿cuáles son los que más guardan su corazón, Don Efraín, con su papá? Su compañía, su compañía, su compañía, ¿verdad? En sus ejemplos. ¿La compañía, el ejemplo, es un hombre de trabajo? Sí, así es, Don Camilo. ¿Verdad? Son hombres que se dedicaron tanto a trabajar que el mejor regalo dejado a sus hijos es la enseñanza del trabajo. Exactamente, sí, de poder, verdad, de ser útil a la humanidad. ¿Y ahora que él arriba a sus 100 años, qué siente usted? Pues es una bendición, es una bendición de Dios, sí. Qué importante, su señora madre, que en paz descanse, también, usted tiene muchos recuerdos de ella. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Sí. Y qué alegre que puedan reunirse con la familia, hacerle la bulla a Don Betío, ¿verdad? Cuesta un poco, pero creo que es un deber, ¿verdad? Muestra de agradecimiento, en primer lugar, a Dios y a Él, ¿verdad? Pues no es fácil llegar a los 100 años, Don Efraín. Así es, así es, sí, definitivamente. Estábamos haciendo cuentas de cuántas personas están por arribar a esa edad y son pocas. Son pocas las personas, ¿verdad? Que son bendecidos por Dios. Si usted tuviera que decirle algo a su papá ahorita, ¿qué le diría a usted a Don Beto? Bueno, en primer lugar, como le repito, agradecerle a Dios y la presencia de Él para nosotros es bendición. ¿Verdad? Y siempre guardamos la unidad por su ejemplo. Sí. Como usted decía, es un poco difícil, pero lo hacemos con mucha voluntad, ¿verdad? La voz se quiebra para expresar el amor. Dios, buen día. Don Beto, ¿y usted se recuerda cuándo se casó? Enero. ¿Y cómo conoció a su esposa a usted? Pues yo conocí, tenía su cancería y yo pasaba, yo pasaba mal tiempo con una mujer, que está antes de que veía yo, pero la mujer no es solo con uno. Ajá. Entonces, esa pobre mujer, la mujer esposa, me dijo que, mira, la mujer que está buscando no está buena. Y yo, tal, 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 tal. La duele, muchas gracias, con razón, y, entonces, así quedó, y lo dejé la mujer. Entonces, seguí con ella, ya me veía que tiene cariño, me tiene, me tiene respeto, más bien. Y, pues, pues, me acerqué y animé a entrar en su, en su carnicería. ¿Se animó usted, llegó a la carnicería y entró? Sí, sí, y, entre ellos ya, ya más con, con fe mismo, así, ya se dijo, pues, no se me reconoce. Entonces, bueno, me ven a pedir a mi casa, que nos casamos, no se ve, muy bien. No me anima porque me falta mi dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero, no voy a ir a mi casa. Aunque no hay dinero, nosotros vamos a ver cómo vamos a casarnos, nos casamos, nos casamos. Entonces, yo lo dejé así, media me asusté, me dejé así, pero una de mis primas, pues, iban, la bandera, los llama, les dice, ¿qué tal las dos? Oyeron su mandado, les dice, esos son hermanos, sus hermanos, sus tíos, como son. Y dice que, pues, te queda conmigo, le dije, no quiere, le dije, tiene que querer, le dije. Y así fue, yo comía, 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 ya cuando me dije, sí, pues, voy a hacer su mandado por ahí, le va a comer, pues, temprano, seis de la mañana. Oye, de cumpleo, su deseo, se llama, le va a hacer su mandado, y temprano, temprano, antes de que se va a la plaza, antes de que se va a la mercada. Y estamos, ya estamos, ya estamos, que me caminando ya más bien de, cerca de, casamente. Pero papá no, mamá no ha ido, nada. Pero, ¿sabes qué le dijo? Que hay algo que le está, está jando al muchacho por ahí. Y muy bien, y su mamá directamente, que la señora no sale, ella no. Pero por ella, salió, nos fue a encontrar. Y le dije, ¿y qué, qué le dijo, conocer? Está que estás tiempo, está mandado por su mamá, por su papá, porque ella es la única que atiende la cantería, hay otras mujeres como no, solo. No, no, está que tengamos tiempo, la voy a decir, con cariño lo voy a decir ahorita, no levanta la carta muy bien y el dejen siempre el dejen siempre con doña Tere que también familiarmente así se le conoce ahora que su papá llega a los 100 años que siente usted en su corazón pues agradecida con el señor en primer lugar que todavía no se dio esa oportunidad de que esté con nosotros y bastante gozosa para poderle seguir sirviendo contentos porque están con nosotros ¿cuántas hijas son de don Betío? somos siete mujeres ¿siete mujeres y varones? cinco cinco varones ¿todos están vivos? no entre los muertos y nueve vivos pues es una bendición ¿verdad? tenerlo presente hay una buena cantidad de nietos y nietas que son la alegría de don Betío ¿qué recuerdos tiene usted de don Betío de su infancia regañaba mucho era muy cariñoso? recuerdos muy bonitos este sí siempre nos llamaba la atención ¿verdad? porque el padre así es ¿verdad? a veces uno no hace las cosas que ellos quieren que se haga y por eso son los regañas pero bien recibidos y el tiempo él ha sido muy amoroso muy ejemplar y por eso estamos muy agradecidos hasta la caja el trabajo de él siempre fue ser abastecedor de carne un tiempo estuvo trabajando en caminos años si recuerdo después de ahí este empezó la carnicería pero ya no recuerdo bien hace cuantos años desde que empezó pero hace un largo tiempo sí 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 es de los antiguos abastecedores de aquí de Tortonicapán ¿verdad? sí qué importante doña Tere ahora que tenemos la oportunidad de que está su papayito cumpliendo 100 años y están ustedes ¿qué mensaje le podemos dar a la juventud que tiene todavía la dicha de tener a sus padres? pues sí la manera de pensar es de que se porten bien ¿verdad? sean obedientes para que en el futuro también ellos den un buen ejemplo para los hijos que vienen para con ellos ¿verdad? que ellos sean la felicidad la familia de librería san miguel estará siempre para brindarle lo mejor de lo que usted nos solicite solamente encamine sus pasos a librería san miguel frente al parque la unión y nosotros estaremos para servirle con todo el producto que usted requiera recuerde siempre estamos para servirle en industria panificadora la vienesa todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para darle el mejor producto el pan que le alimenta el pan que le sustenta del horno a su mesa del horno a su mesa el pan de la vienesa el pan que le alimenta el pan que le sustenta la vienesa haciendo la delicia delicia de tu mesa en sanatorio rosales flores tenemos todo un equipo de profesionales al servicio de la salud de usted y de toda su familia recuerde en sanatorio rosales flores su salud siempre será prioridad el suegro de don jose alberto es una fotografía del recuerdo así como la de su estimada suegra su esposa rosa celestina mendoza juárez que en paz descanse está en esta fotografía y don alberto en la época en que logró realizar su matrimonio hasta el fin ella 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 mandaba a los muchachos los sobrinos míos son las banderas pasa ella para decir que ven a su mandada ven a ir a su mandada no me anima hasta el tiempo hasta el tiempo pero no me anima porque me salta dinero y usted tiene dinero que tiene dinero pero voy a darse lo que no con va a ser eso no no va a ser eso entonces así así fue entre a pedirme entre a pedirme no me anima de ir a la casa no me anima a saber que me van a hacer su papá es bastante serio no me anima no me anima ir con su papá hasta el fin decidida ya era la casa de reír ya hablar el papá y mamá pero no me recibieron yo 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 no tenía dinero aquí aquí no le hace falta hay una abuelita la abuelita le jamás nada salite y salite y sal y nos sacó es toda una historia ¿verdad? dejé de que no mejor ya no mis familias me dijeron de que no déjenme déjenme para que hay otras mujeres para que hay otras mujeres para que 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 pero la la muchacha no nos encontramos ahora con doña ana y con don césar hija y yerno de nuestro entrevistado de hoy de don betío que arriba a sus 100 años inicialmente doña ana que siente su corazón ahora que su papá va a cumplir 100 años mucha alegría y dale gracias a Dios que que ha llegado sus 100 años que recuerdo tiene usted de los más bonitos porque todos los recuerdos de su papá son bonitos pero ¿cuál es el más bonito que tiene? el cariño de él y más que todo su su trabajo el ejemplo de su trabajo ¿verdad? el ejemplo de su trabajo sí pues que importante y y ahora que que va a cumplir sus 100 años ¿qué le gustaría a usted decirle a él? a que siga más activo con nosotros y siempre que llegamos nos hace sus preguntas como nos llegó nos tocó en el negocio siempre es la pregunta que él nos ha hecho sí siempre interesado por qué pasa con la familia ¿verdad? qué pasa con la familia y es una es una bendición tenerlo a él todavía ahora que va a cumplir sus 100 años ¿qué le diría usted a a todos los jóvenes a las señoritas a los niños a las niñas que todavía tienen vivos a sus papás? que lo respeten que le den mucho cariño y cuidarlos mucho hay que cuidarlos bastante darles amor darles amor hombre trabajador hombre que sin pena nos cuenta cuáles fueron las primeras vicisitudes de su vida y que al final lo llevó a ser un hombre de éxito yo o sea empecé a ser cinto en majeres mi hermano mamá se casó él también con unos que hacen cintas y allí con los albarados entonces ahí se casó él entonces él me empezó a enseñar a hacer cintas a hacer cintas cintas es muy limitada para las mujeres hasta los patados así le ponen el cinto si puedes los chucheros las mujeres de las mayor tomo que le tiene que cargar sus cintas y esas cintas eran las que ustedes hacían si es obligado y aprendió aprendió y empezó a viajar por no sé cómo le dice Cobán a Rabinaz iba mucha gente de aquí antes y hace distintas clases y mi hermano con estos es más mejor que los albaranos y ese poco poco me enseñó los hijos se casaron la esposa de don Efraín López Mendoza una respetable dama que en paz descanse y también la respectiva familia de don Efraín que posa con Alberto escuchemos que nos cuenta uno de los yernos ahora nos encontramos con don César él es yerno de don Betío cuando usted llegó por primera vez que recuerdos tiene usted de don Betío pues lo que yo recuerdo que él era un señor muy amable muy respetuoso ante todo y a mí siempre me abrió las puertas de su casa del negocio muy buena persona y ahora que él está arribando a sus 100 años qué mensaje le deja usted a él pues primero pedirle a Dios de que lo tenga otro tiempo con nosotros verdad y porque siempre hemos estado juntos hemos ido a Quizaltenango con él nos hemos ido a bañar en fin ha sido un un compañero para mí o más que todo yo para él pues lamentablemente ya estos últimos días pues ya se puso un poco malito pero ahí estamos con cariño con él y mucho cariño qué importante qué qué le diría usted a él si lo tuviera en este momento a su lado qué 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 le diría usted a él pues que siempre he estado contento con él siempre me ha brindado su confianza su cariño y como repito pedirle a Dios que esté otro tiempo con nosotros eso le diría pues es una bendición verdad es una bendición que él esté todavía en el seno de la familia hay muchos jóvenes hay muchas señoritas hay muchos niños que tienen todavía sus papás pero pero como que no hay mucho cariño con ellos verdad qué les diría usted a ellos pues que los quieran mucho que los respeten que que obedezcan lo que ellos les dicen porque eso se ha perdido últimamente verdad pero los tiempos van cambiando sin embargo les recomendaría mucho respeto mucho respeto sí ahora que me encuentro con doña Ana y con don César eh como fue ese momento en que usted eh don César se animó a hablarle a un vetío o usted doña Ana le dijo mire fíjese que tengo una persona que me estaba pretendiendo y cómo lo tomaron cómo lo tomó él en ese momento cuando le dije me dijo él que está bien que tenía una amistad y que quería que él que nos diera que me diera permiso y dijo que estaba bien y preguntó quién era yo le dije quién quién era ah sí ya lo conozco está bien que venga sí y vamos a platicar qué bueno verdad y don César cuando llegó llegó nervioso eh sí un poquito siempre yo creo que a todo el mundo le pasa eso verdad pero como ya lo conocía entonces ya ya había confianza pues y gracias a Dios él me me abrió las puertas de su casa y no tuvimos ningún problema todo salió bien gracias a Dios ustedes se conocían por el negocio sí precisamente por el negocio sí sí yo venía a entregar el producto y ya me fueron conociendo y nos conocimos con ella y así qué interesante ¿verdad? sí es parte de la vida y yo creo que ahora ustedes son muy dichosos porque van a a celebrar con él sus 100 años sí así es se dice fácil ¿verdad? 100 años pero realmente es es bastante tiempo y don Betío que está muy lúcido sí en este programa él nos va a contar muchísimas cosas bien interesantes de manera que nosotros les agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de presentarlos y de enviarles su saludo a don Betío ¿verdad? que va a cumplir sus 100 floridas primaveras ¿verdad? así es les deseo muchas felicidades a ustedes que Dios los bendiga y que sigan disfrutando del cariño don Betío muchas gracias gracias la familia de librería San Miguel estará siempre para brindarle lo mejor de lo que usted nos solicite solamente encamine sus pasos a librería San Miguel frente al Parque La Unión y nosotros estaremos para servirle con todo el producto que usted requiera recuerde siempre estamos para servirle en Industria Panificadora La Vienesa todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para darle el mejor producto El pan que le alimenta El pan que le sustenta Del horno a su mesa Del horno a su mesa El pan de la vienesa El pan que le alimenta El pan que le sustenta La vienesa Haciendo la delicia Delicias de su mesa En Sanatorio Rosales Flores tenemos todo un equipo de profesionales al servicio de la salud de usted y de toda su familia Recuerde En Sanatorio Rosales Flores su salud siempre será prioridad A continuación Don José Alberto López Aguilar nos va a comentar cómo fue la fiesta de su matrimonio y qué grupo musical estuvo Mi papá Ah Mi papá por un gusto es su mamá su papá y unos hermanos que se llama José Mendoza Mujer Romundo García Ellos son los que aconsejaron mi suegro Juan Marimba en Xaltanango Gabriel Hurtado a los Hurtado Sí Gabriel Hurtado es que ellos miraron vienen a tocar aquí en las fiestas a Miguel y ahí y ahí y ahí vieron que mucha gente se ha junto ahí toda la gente les gusta entonces a ellos van a traer y como tiene muchos contrares de mi ser que para no dar lugar me sentía que van a traer bombas a Mazatenango no sé qué costa tiene muchos mozos muchos caballos mules para cargar y van a traer y lo que nunca han hecho un casamento lo que hice conmigo fue una gran fiesta fue una fiesta tremenda y vinieron los Hurtados a tocar ah sí aunque don Víctor Santero y sus hermanos todos familiares amigos pues sí otro día más después de la barimba que les gustó sí pues claro y son buena gente y las mujeres te gustan bailarán son sí pues bailaron el son verdad ese este fue el mejor casamiento seguro fue y dice mucho ahora que la única única casamiento fue mejor antes había el casamiento pero no pero así como el suyo me imagino yo que fue una gran fiesta para ese tiempo al haber venido muy